La fase 3 consiste en la modernización de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, es decir, vamos a dotarlo de equipo tecnológico que va a permitir también tener una mayor efectividad en cuanto a la reducción de los homicidios, al combate frontal de la delincuencia y también el tema de desapariciones. La fase 3 del Plan Control Territorial es llamada modernización, en virtud a que ambas instituciones encargadas de la seguridad en el país contarán con todo lo necesario, mejor armamento, chalecos antibalas, uniformes, cascos tácticos, radios, mejores patrullas, helicópteros, drones, cámaras con visión nocturna en las esquinas de las calles y mejor puestos policiales, entre otros. El objetivo es reforzar el Plan Control Territorial con elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Nosotros no estamos quitando policías de otras áreas para cubrir las necesidades que tenemos en esos nuevos municipios, sino que estamos reforzando tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil para poder darle atención a estos municipios. ¿Cuándo entran en tareas? A partir de mañana. En cuanto a los ilícitos encontrados en el penal de Chalatenango, el titular de seguridad dijo que estaban desde la época de la tregua. Lo que encontramos en el centro penal de Chalatenango son seis caletas, que estas bóvedas bajo tierra que se estaban construyendo se hicieron en el tiempo de la tregua. Es decir, en la tregua tuvieron permisibilidad por parte de las autoridades y de los centros penales para poder realizar este tipo de acciones. Incluso tenemos información de inteligencia que también tenemos ahí algunas armas en estas caletas y por eso es que estamos nosotros realizando todas las excavaciones necesarias a fin de poder encontrar estos ilícitos. Ahorita nada más solo hemos hallado diferentes celulares, chips, tinta, cables también de cobre que permitían de alguna forma energizar los teléfonos celulares para poder realizar llamadas al exterior. Sobre todo los hallazgos, el ministro asegura que ya se cortó la comunicación en los centros penitenciarios. Sí, de hecho yo he visitado los centros penales y en ninguno de ellos hay señal de operadoras telefónicas y también por supuesto no está funcionando ninguna cabina telefónica de las que habían sido instaladas. El mandatario salvadoreño ha destacado que los últimos resultados obtenidos en las dos primeras fases del plan han sido exitosos al poder recuperar territorios que antes estaban en control de los pandilleros. Y hoy el gobierno puede entrar a esos lugares con proyectos sociales, escuelas, bibliotecas, salud, canchas y con capacitación para beneficiar a los residentes. Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez. ¡Gracias!